Porque te vas de mí y yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di, que tú te lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez te va a matar, te llevas de tu amor Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré saber la forma de vivir, vivir sin tu cariño De una vez que me haces falta tú, como la madre un niño Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida De una vez que mi amor yo también me heces De una vez que me haces y si me voy a pasar un día más Totoes la vida, las tres partes, las tres partes, las tres partes Pero ya no le heces, el amor, y la otra vez que yo os heces De una vez que yo le heces, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, las tres partes. Más del gato.